La Morbilidad Materna Extrema, un evento trazador de calidad, es una publicación que busca recrear al lector en los antecedentes que dieron lugar a esta innovadora propuesta de vigilancia epidemiológica. Es muy gratificante decirles que la adaptación de esta propuesta que nació en la Organización Mundial de la Salud en todo el continente americano se hizo gracias a las experiencias generadas en nuestro Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad del Valle. A partir de ahí, todo el continente americano ha venido trabajando esta vigilancia epidemiológica, pero como autor de la propuesta he visto con muchísima preocupación que el evento se subutiliza en términos de que no logra quienes hacen esta vigilancia lo que realmente cuando propusimos el evento quisiéramos. No logran identificar los factores que determinan situaciones que pueden llevar errores que comprometen la seguridad clínica de la atención de nuestras embarazadas. Lamentablemente, el evento solo se notifica, pero no hay una metodología cierta y válida para su análisis, a pesar de que lo hemos venido proponiendo en todos los escenarios a lo largo de hacho del continente. La publicación lo que busca es refrendar eso que hemos venido comentando y que esperamos que el lector pueda en un momento determinado aprender a identificar a través del análisis de los casos estos factores con el ánimo de generar planes de acción que realmente apunten a mejorar la calidad de la atención y por ende a disminuir la morbilidad y la mortalidad materna en nuestro continente. Gracias. 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 Gracias.